Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero No, tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby, una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las ninas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula, ey, del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor de este amor foda El DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita, en el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita Te llama si te necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola 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 Tiene una amiga problemática, y otra que casi ni habla Pero las que son una diabla Y ahí se puso a mí ni falta Los Phillies en la Louis Vuitton los guardas Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Así tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola